Bienvenidos a ADN Deportes. Tras la caída de Alianza Lima en el clásico contra universitario, donde los blanquiazules perdieron por 2 a 0. Siguen los virales en las redes sociales. Ahora trollían a Alianza Lima, son escolares y el profesor durante una clase. Aquí se puede escuchar cómo los estudiantes y el maestro le juegan una broma al club blanquiazul y aluden al descenso. A ver chicos, el fenómeno del afloramiento es el ascenso. ¿Por qué quién es el del descenso? ¡Alianza! Muy bien, es el ascenso de los nutrientes y oxígeno en el mar peruano. A ver chicos, el fenómeno del afloramiento es el ascenso. ¿Por qué quién es el del descenso? ¡Alianza! Muy bien, es el ascenso de los nutrientes y oxígeno en el mar peruano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!